Es evidente que hoy estoy feliz, feliz porque estoy en mi pueblo, estoy en mi casa, estoy como decía Gorka con mi familia y además lo estoy más porque estamos reabriendo la casa, reabriendo y reinaugurando esta casa del pueblo que se ha convertido en un local mucho más moderno, mucho más abierto, más accesible y se puede decir claramente que es un nuevo local, una nueva casa del pueblo para un nuevo tiempo. Y lo digo en todos los sentidos, aquí lo sabemos muy bien, lo recordaba Gorka y lo recordaba José, aquí hemos sufrido los ataques de los asesinos pero afortunadamente nuestras casas del pueblo ya no tienen que ser una especie de bunkers en los que protegernos de los ataques exteriores. Lo que antes era un refugio, hoy tiene que ser un punto de encuentro ganando el espacio a la calle. Ya no hay ese muro que nos separa de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de Portugalete. Este nuevo local tiene que servir para fortalecer el contacto con la ciudadanía y atender sus necesidades. Y es que la crisis nos está mostrando de forma descarnada las verdaderas necesidades de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Y las casas del pueblo tienen que ser también, de hecho ya lo son muchas de ellas, espacios puestos a disposición de la ciudadanía que peor lo está pasando, para ofrecerle desde aquí, en la medida de lo posible, servicios básicos que se les están negando por otras vías. Estoy hablando de volver a nuestras esencias, de recuperar el verdadero sentido de nuestras casas del pueblo que era donde antiguamente se enseñaba a leer y a escribir a esos trabajadores y trabajadoras de las grandes fábricas, de las minas que no tenían acceso a la educación. Aquello que el historiador Pedro Barruso denominó como una nueva religión laica que trataba de paliar los aspectos que el Estado no cubría. Bien, hoy no hace falta enseñar a leer y a escribir, pero sí cubrir otras necesidades, ceder los locales a las asociaciones de vecinos para que se reúnan, organizar campañas de recogida de libros, de juguetes, de alimentos, ser en definitiva, a través de nuestras casas del pueblo, un instrumento útil para la ciudadanía que peor lo está pasando, como digo. Pero abrimos nuestras puertas no solo para que entre gente al partido, sino para salir nosotros a su encuentro. Porque eso es lo que se espera de los socialistas, estar allí donde están los problemas, aportando soluciones y propuestas. Como estamos haciendo en la política vasca, y recordaba muy bien José Antonio Pastor, porque también en la política vasca se ha abierto un nuevo tiempo. Los socialistas hemos demostrado cómo se tienen que hacer las cosas. Hemos dado utilidad a la política y la hemos puesto al servicio de la sociedad vasca. Eso es lo que hemos hecho esta misma semana, firmando un importante acuerdo con el PNV y con el Endacari Urcullu, un acuerdo que es fundamental para poner las bases desde las que salir de la crisis y luchar contra el paro. Acordio garrantzitsua da onako hau. Kriziari aurre egiteko eta enplegua sortxeko funtsezkoa izango dena. Eta aregiago, Euskadin haro berri bat irekiko duen akordioa. Urcullu, esan zuen pasadan egunean, amaboz urtetako lizkarrakalde batera utsititugu. Euskadi, berrizere, ezberdinen arteko akordioaren bidean jarri dugu, elkar bizitzaren bidean. Azkodira ditugun arazoak, krizia, langabezia, servitzu publikoa mantentxea, eta ezin izango ditugu konpundu, denok batera lan egiten ez badugu. Alderde di ezberdinak indarrak batxenes baditugu. Akordionek, Euskadia doztazunaren bidean jarri dugu, eta socialistok bideau ibilzen jarraituko dugu. Un acuerdo con cuatro grandes objetivos. Reactivar nuestra economía y generar empleo con planes, con propuestas y con recursos concretos y específicos para ellos. Un acuerdo para sostener los servicios públicos universales sin mermas de ningún tipo, ni recortes de ningún tipo. Definir un país y una administración más moderna, más razonable, sin derroches ni duplicidades, y poner en marcha una nueva fiscalidad que dé soporte a todo esto desde los parámetros de justicia, equidad y progresividad. Es un acuerdo que nos va a permitir enfrentarnos a la crisis de manera bien diferente a como se está haciendo a nuestro alrededor. Contiene los cuatro ejes que siempre hemos defendido los socialistas. Y es la alternativa real a la política de recortes y retrocesos del Partido Popular, pero también la alternativa a la que pretendía poner en marcha el PNV siguiendo esa misma senda de recortes y de retrocesos como bien aparecía en los presupuestos que tuvo que retirar para este año 2013. Gracias a este acuerdo, los jóvenes van a encontrar más oportunidades de formación y de encuentro de un primer empleo. Los parados de larga duración van a encontrar ofertas de empleo en sus municipios, también aquí, en Portugalete. Gracias a este acuerdo, los pequeños comercios vascos van a recibir ayudas desde las instituciones públicas. Gracias a este acuerdo, se van a poder crear nuevas empresas de emprendedores y modernizar las que ya tenemos. Los servicios públicos de Euskadi van a estar mucho más garantizados, mejor sostenidos. Vamos a mantener la educación trilingüe, la Escola 2.0, para que nuestros niños y niñas salgan mejor preparados al mundo moderno. Vamos a tener una sanidad que se va a orientar a la atención de los enfermos crónicos, que es la mayor demanda que tenemos hoy en día. Y como decía José Antonio, vamos a tener una fiscalidad más justa, que hace más sostenible al país, con una reforma razonable, para que todo el mundo pague lo que le corresponde, para que pague más quien más tiene, una fiscalidad suficiente, igual armonizada en toda Euskadi. En definitiva, un acuerdo de país con mayúsculas, porque define y da respuesta a los grandes problemas que tenemos, como país y como sociedad. Y además, como sabéis, le ofrecí al Endacari Urcullu a abrir un nuevo ciclo para el entendimiento entre diferentes. Esa es la base de la convivencia en Euskadi, el entendimiento entre diferentes. Le dije que le ofrecía un pacto para dejar atrás definitivamente 15 años de desencuentros, porque en una sociedad plural, diversa como la vasca, solo es posible hacer país sumando voluntades diferentes y no dividiendo, no fracturando a la sociedad. Me lo habéis oído decir muchas veces. Euskadi tiene que hacerse entre todos, no unos contra otros. Por eso le pedí expresamente que nos dijera a todos qué era lo que había realmente detrás de eso que él llama nuevo estatus político, porque no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo sumar que dividir, no es lo mismo integrar que excluir, no es lo mismo aunar que enfrentar. Y el Endacari, sin embargo, en el Pleno cayó. Dijo que él solo proponía el sitio, el Parlamento, y que proponía el mecanismo, que era una ponencia con presencia de todos los partidos políticos para que fuéramos los partidos los que propusiéramos cómo avanzar. La verdad que esta es una forma muy suya de liderar un país, dejando que sean otros los que aporten, los que discutan, los que decidan lo que hay que hacer. No conozco ningún otro gobierno que funcione así. Díganme lo que tenga que hacer, que ya lo hago después. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que en el Parlamento cayó. En el Pleno más importante de la legislatura, cuando el Gobierno, con el Endacari a la cabeza, tiene que marcar el rumbo, los objetivos, las propuestas, no dijo nada. Y, sin embargo, ayer, en una emisora de radio, habló. Habló de tres o siete rialdes, de derecho a decidir, de consulta, de Escocia. Bueno, yo no quiero hablar mucho de esto. Porque no quiero que se vuelva a convertir en un monotema, que nos devuelva esos debates circulares que no nos llevan a ningún sitio y que no hacen más que desgastar las energías o nuestras energías en un asunto que está muy lejos de las necesidades y de las prioridades de la sociedad vasca. Pero, desde luego, si como él mismo llegó a decir el Parlamento es la casa de la palabra, es el lugar donde deben aportarse y debatirse estas cuestiones, porque en él reside la voluntad de la sociedad vasca, lo que demostró ayer el Endacari es muy poco respeto por el Parlamento o una absoluta falta de respeto al Parlamento, porque lo que no dijo ahí lo dijo fuera. Y, a partir de ahí, yo solo quiero decir que todo lo que sea pactado entre los que pensamos de manera diferente estará bien, porque, sin duda, eso reforzará el acomodo, la convivencia de la pluralidad y de la diversidad de Euskadi. Es más, yo mismo ofrecí una mano tendida para ese pacto entre distintos. Pero, si tal y como advertí, con estas cuestiones se pretende volver al acuerdo entre nacionalistas, volver al pacto de Lizarra o a planes Ibarreche, si se pretende volver a los tiempos de la división, nos va a tener enfrente a los socialistas, porque estos no son tiempos de divisiones. Lo que tenemos que hacer a día de hoy es atender a los problemas que realmente tenemos. Salir de la crisis, crear empleo, garantizar redes de igualdad y de solidaridad a la ciudadanía. Si se abre un nuevo tiempo, si se cierra el ciclo de enfrentamiento abierto hace 15 años, es para construir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, abandonando esos debates que no nos llevan a ninguna parte e integrando de lleno a este país en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, los retos que tenemos no vienen de la mano de soberanías exclusivas y excluyentes, sino de cómo garantizamos la igualdad en la actual economía de mercado, cómo sostenemos nuestros servicios públicos, cómo mantenemos ese estado del bienestar al que algún monarca europeo ya le quiere dar el certificado de defunción. Es decir, cómo construimos una sociedad decente en la que no se abandona a nadie en medio de una ofensiva neoliberal que quiera acabar con todo esto. Estos son los retos que tiene el mundo hoy. Estos son los retos que tiene hoy también la sociedad vasca. Y a eso hay que dedicarse. A eso nos estamos dedicando y nos vamos a dedicar los socialistas. Los socialistas siempre vamos a tener, como hemos tenido hasta ahora, la mano tendida para el entendimiento, para tejer complicidades, desde el respeto al otro, desde la asunción de que este país es de todos y nos corresponde a todos sacarlo adelante. Y estoy convencido de que podemos, de que podemos hacer de este un país mejor, de que podemos salir de la crisis, que podemos sostener los servicios públicos, que podemos garantizar la igualdad de oportunidades, que podemos construir una sociedad más justa, desde los grandes acuerdos en las instituciones, pero también desde nuestras casas del pueblo, como esta de Portugalete, hoy más moderna, más abierta y reluciente. Las casas del pueblo tienen que ser focos de libertad, de igualdad y de justicia social, como lo ha sido siempre esta de Portugalete y como lo va a seguir siendo durante muchísimos años más. Yo solo quiero agradecer a la familia socialista de Portugalete, hoy especialmente, a mi familia, todas las oportunidades que me ha dado, porque si ese mural recoge hoy mi mano con una maquilla, es porque aquí crecí, aquí me hice grande y aquí me hice socialista. Es que recasco. Gracias.